bienvenidos a mi canal todos ustedes el día de hoy tengo lo que es este fran en el cascadia el cual voy a usar para demostrarle los códigos que pueden ver en la pantalla en este momento esos códigos están refiriendo a lo que es las líneas de calefacción del 10 esas líneas son encargadas de mantener temperatura dentro de lo que son el líquido del 10 mientras está fluyendo eso es solamente cuando las temperaturas están bastante bajas si las temperaturas están en una en una temperatura ambiente no necesita esta función pero en ciertos lugares las temperaturas bajan demasiado bajo entonces necesitamos calefacción dentro de lo que es las líneas para que no se congele el 10 mientras está circulando por el sistema esto está estos códigos que pueden ver en la pantalla se refieren de que tenemos un circuito abierto hay muchas maneras de saber cuando hay un circuito abierto por la designación del código si ustedes tienen código que dice open si tienen un código que dice circuit high or circuit fell high todos esos se refieren a que hay un circuito que no se está aterrizando por medio de lo que es el sistema la computadora detecta que el voltaje que la computadora está mandando para alimentar lo que es la línea o el sensor está bastante alto y no se está consumiendo en alguna área no no está llegando a lo que es el voltaje de referencia o el regreso a lo que es la computadora donde la computadora determina cuánto voltaje está regresando así ella determina si el sistema está trabajando o no entonces esto es un problema bastante común en los en los camiones dado de que las líneas de el 10 están localizadas en la parte baja de lo que es el camión en esta área de aquí y en la parte de lo que es el chasis hacia el otro lado dependiendo la aplicación dependiendo los años van a cambiar el número de líneas que tiene en este caso estos camiones traen de cuatro a cinco líneas dependiendo y los años varían pero hay algunas aplicaciones que no más traen tres hay otras aplicaciones que traen seis siete dependiendo todas van a variar sólo va a depender en su camión cuántas líneas de 10 van a traer entonces en este caso tenemos el daño en la línea número 4 la línea número 4 es la que viene de lo que es la bomba del def hacia lo que es la el inyector del def entonces esta línea lo que hace es mandar lo que es el def en presión a lo que es el inyector para que sea inyectado a lo que es el sistema pero cuando la computadora detecta de que la línea de la calefacción del dgf está con un circuito abierto determina de que el sistema no está listo para operar y va a reducir cierto al límite de fuerza del motor para proteger el sistema claro de que no es nada grave el motor no se va a destruir por este problema o el vehículo no se va a quedar simplemente la luz de check engine va a prender y va a perder un poco de fuerza ahora en este caso en este caso específico en este camión específico en el cual les estoy dando la demostración teníamos el problema en el que los cables estaban cortados de lo que era el área de la conexión de la línea del gire de la línea de la calefacción del 10 esto se había cortado por simplemente corrosión que pasa sobre el tiempo esta corrosión pasa porque las líneas empiezan a tocarse los cables empiezan a tocarse con diferentes componentes de los que están en el área y empiezan a destruir el material de protección del cable y cuando el material de protección del cable se destruye básicamente el agua empieza a entrar porque dado de que estamos en un área donde llueve mucho el área empieza a entrar el agua en presentar en el área de lo que es la la ruptura de lo que es la protección del cable y empieza a destruir el cable por dentro y eventualmente el cable se destruye completamente crea corrosión y hace de que la línea no trabaje el cable no trabaje para nada el circuito se quede como un circuito abierto la reparación pues es fácil en este caso se decidió reparar la línea dado de que es posible reparar la línea dado de que no tenemos daño interno en lo que es la línea porque en algunas ocasiones el cable está bien pero el daño está interno de lo que es la línea entonces hay que cambiar la línea pero en este caso la línea no presentó ningún daño externo entonces el daño era simplemente en lo que es el cable de comunicación en la conexión para lo que es la computadora entonces simplemente había que hacer una conexión para protegerlo de nuevo usarlo el material suficiente para poder proteger lo que es el cable y de esa manera volver a recomunicar lo que es el sistema de la línea del 10 una reparación muy sencilla muy básica una vez esta reparación se haya hecho fácilmente no necesitan tener un programa de detroit o nada para borrar los códigos inmediatamente la reparación se haya hecho y la computadora detecte que la preparación ha sido correcta inmediatamente la luz del check engine se va a borrar sin ningún problema esta luz no necesita este código en general no necesita verificación sólo necesita saber que hay comunicación entonces eso hace el trabajo de reparación más fácil sólo prenden el camión o ponen la llave en inmediato inmediatamente la luz se va a apagar si la luz no se apaga eso quiere decir que todavía tienen un problema donde en otra área eso significa de que es posible de que el problema sea dentro de la línea del def o el problema esté presente en lo que es el cable o el harness de comunicación de lo que es la caja de emisiones hasta lo que es la computadora de emisiones y ahí donde puede presentarse el problema e información que les estoy dando no se refiere exactamente al problema que ustedes vayan a tener se refiere al problema que este camión tenía en este momento pero la reparación que ustedes pueden hacer en su camión puede variar de acuerdo a los daños que se haya presentado a la hora de que el problema se presentó entonces el problema puede estar en la línea dentro de la línea en los cables de conexión de la línea o en el harness de lo que es comunicación de la computadora a la caja de emisiones así que esas son las posibles posibilidades pero aquí hay una demostración de cómo poderlo reparar en este caso haciendo la reparación completa el vehículo quedó completamente reparado no necesitaba más 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 revisiones pero siempre es importante hacer una regeneración después de correr una regeneración el código no debe de aparecer y la regeneración debe de completarse sin ningún problema si tenemos algún problema significa de que hay 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 una reparación que no se hizo bien si los códigos regresan hay algo que no se hizo bien pero información básica como lo estoy demostrando en este momento esta información es bastante básica en el sentido de que este problema va a presentarse en cualquier momento en su camión y este por eso este problema se puede presentar en todos los camiones sin excepción el año en este caso este camión es un camión 2019 pero en el camión que les dice la demostración de este vídeo es un camión 2015 pero ambos usan el sistema muy parecido bastante bastante parecidos no hay mucha diferencia la diferencia es la locación exacta de los componentes así que este vídeo va a ser muy útil para todos los camiones de 2011 hasta el 2022 o más nuevos que sigan usando lo que es sistemas de def dado a que eso es todo lo que tengo que enseñarles acerca de este vídeo básicamente este vídeo está terminado y en el futuro vamos a hacer más vídeos estudiando códigos de falla de estos camiones cascadiás que son más muy difíciles de reparar y formas de poderlos reparar si tengo presente en el futuro un camión que venga con un problema similar a este pero con otra clase de reparación voy a hacer un vídeo para que ustedes tengan demostración de los posibles códigos y las posibles fallas que ustedes pueden tener a la hora de reparar estos camiones a pesar de que es un mismo código pueden haber diferentes diversidad y reparar diversidad puede haber una cantidad diferente de reparaciones que se van a hacer para reparar el mismo código pero bien con esto termino el vídeo si tienen alguna pregunta usan la sección de comentarios si desean mandar ayuda a mi canal pueden usar la sección de descripción del vídeo me pueden ver en instagram como francisco may youtube ahí pueden ver qué estoy haciendo día a día si les gustó el vídeo compártanlo con todas las personas que hablan español para que sigan viendo vídeos informativos como estos y muchas gracias por ver el vídeo